Parabrisas del Norte es una empresa de Calama con años de experiencia en el rubro. Dedicada a la instalación, distribución y comercialización de todo tipo de cristales curvos y planos, contamos con servicios tales como servicios e instalación de láminas antiexplosivas, parabrisas originales y alternativos, vidrios de puertas, aletas, laterales, lunetas. Contamos con servicio terreno. Instalamos parabrisas en buses, camiones, maquinaria pesada, perforadoras, excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, entre otros. Visite parabrisas del norte.cl